Ustedes van a mover la cadera, van a brincar, van a sudar, porque en esta tarima, esta noche, ¡El medio se lo sois! El medio se lo sois. ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? El medio se lo sois. El medio se lo sois. El medio se lo sois. y fichas y compacta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!